Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días, señores, leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, señores y señores, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar de Selling Room, que es Selling Room, llamadas que se traducen en ventas, de Paul Goldner, llamadas que se traducen en ventas y en dinero. Obviamente se traducen en dinero, señores. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Roger, campeón salud desde Estados Unidos. ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Déjamelo en los comentarios. Vamos a hablar de cómo vender. Nosotros tenemos un Selling Room. ¿A qué me refiero con esto? Muchísima gente habla al respecto de las ventas, pero no hace ventas. Te pregunto hoy en día, ¿tú haces ventas o no haces ventas? ¿Cuál es tu negocio hoy en día? La mejor manera de generar ingresos es a través de las ventas. La mejor manera de obtener ganancias lo más rápido posible para ti. Te lo digo de una vez, que no tienes grandes ingresos o que sí tienes grandes ingresos, pero tienes más ingresos. Las ventas son el mejor modelo. Si quieres tener grandes finanzas, las ventas son el mejor modelo. Si estás en problemas financieros y quieres salir de esos problemas financieros, si estás en deudas y quieres salir de esas deudas, las ventas por comisiones son el mejor modelo de obtener ingresos. Hay gente, por ejemplo, que ingresa a diferentes negocios de marketing multinivel y esto les hace obtener ingresos definitivamente. Hay gente que empieza a vender todo tipo de productos y servicios hasta que crea su gran negocio y eso les permite obtener grandes ingresos. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un selling room? Hoy en día nosotros tenemos un equipo de ventas en dos ciudades diferentes. Uno está en Bogotá, Colombia, de hecho, ahí tengo dos personas. Y nuestra labor es poder atender a los clientes al máximo nivel. Eso es lo primero que deben de saber cuando van a hacer un selling room. El objetivo de todos es atender a los clientes al máximo nivel, asesorar al máximo nivel. Así que no les llames vendedores. Tú no eres un vendedor, eres un asesor. Una persona que debe buscar que el cliente obtenga su servicio, su producto como él lo está buscando. Hoy en día, ¿sabes? Una gran cosa que ha cambiado en el mundo es que la gente quiere las cosas rápido. Quiere las cosas rápido, las quiere a su gusto, las quiere poner en el menor tiempo posible. Así que lo que tienes que implementar hoy en día más que nunca es atender a tu cliente, escuchar a tu cliente y darle exactamente eso que necesita. Estar en búsqueda constante de clientes potenciales es una cosa fundamental para que tu negocio sobreviva. Ya lo decía uno de mis mentores precisamente, se llama Full Your Pipeline, le llama a él. Mantén lleno tu flujo de personas. Esa es la sangre de un negocio, el flujo de personas, la cantidad de personas que están llegando diariamente a tu negocio. ¿Tienes un control de la cantidad de personas que están llegando diariamente? Probablemente no. Necesitas tener un control. ¿A qué me refiero con un control? Necesitas tener cuántos están llegando y de dónde. La primera cosa que yo le digo a mi equipo de ventas, que le diga a todos los clientes es, ¿desde hace cuánto y de dónde nos encontraste? ¿Sí? Desde hace cuánto nos conoces y por dónde nos encontraste. De tal manera que podamos darnos cuenta de cuáles son las cosas que mejor funcionan. Las cosas que más dinero nos están produciendo hoy en día. Entonces, esto es algo que tienes que estar haciendo hoy en día. Saber cuántas personas están llegando hasta tu negocio. Y saber cuánta, de dónde están llegando. Y enfocarte en aquellos que te estén generando más. Te voy a poner un ejemplo muy claro. En Facebook, por ejemplo, hoy en día estamos generando una buena cantidad de prospectos. ¿Qué te digo? Unos 250 a 300 prospectos por día. Por día unos 250 a 300 prospectos. Para mi negocio personal nada más. No digamos para los negocios de mis clientes. En total quizás estemos generando unos mil prospectos por día para los negocios de los clientes nuestros. Que están en todo el mundo. Y son de diferentes industrias. No nada más de negocios en internet. De diferentes industrias. Una chica es de coaching emocional. Hoy conocí a otra coach que vamos a trabajar con ella. Y le vamos a ayudar a desarrollar su negocio completamente desde cero. Y todo tipo de industrias. Así que lo que tú vas a necesitar es más gente. Más gente para tu negocio. Si no tienes control de eso, por eso no tienes resultados. Siguiente, tienes que hablarles por teléfono. Siguiente consejo que te doy definitivamente. Algo que ha hecho para nosotros mejorar nuestro negocio. ¿Qué te digo? Por 10 por lo menos. Ahora mismo estamos vendiendo más que nunca. Sobre todo los últimos meses. Estamos vendiendo más que nunca. Y te puedo decir que gran parte se debe a que estamos llamando por teléfono. Eso te va a hacer vender más. Eso te va a hacer ganar más dinero. Porque conviertes más fácil. Cuando tú llamas por teléfono a alguien. ¿Conoces tu número de conversión? Probablemente no lo conoces. Y por eso no vendes. De hecho me sorprende. Y me sorprende que nosotros llevamos entrenando a 200 mil personas por lo menos. Algunas de estas personas ganan miles de dólares. Son de los famosos que tú ves en internet. Porque nosotros empezamos hace 9 años. Y la mayoría todavía no había empezado negocios en internet. Entonces después de que entrenamos a estas personas. Algunos los ves haciendo conferencias en Latinoamérica. Algunos los ves lanzando proyectos grandemente. Otros aunque nunca te van a decir que estudiaron con nosotros. Pero claramente si lo hicieron. Personas en México. Personas en Chile. Personas en Estados Unidos. Y hoy en día tienen grandes negocios. Pero lo que más me sorprende. Es que hay otras personas. Que no se mueven. Literalmente. Que pagan 300 dólares por un curso de negocios en internet. 500 dólares. 1000 dólares. Y aún así no se mueven. Es más. Hay una persona que pagó como 5000 dólares. Para trabajar con nosotros. Y no se movió. Así que si realmente quieres generar grandes ingresos. Asegúrate de crear productos. Para promover. El que más promueve. Más ingresos genera. Si quieres ganar más dinero. Vas a necesitar. Producir más. Sacar más información al público. En nuestro caso. Como puedes ver. Nosotros tenemos más de. ¿Qué te puedo decir? Más de 200. 200. No. ¿Cuál de 200? Más de 2000 videos. En nuestro canal de YouTube. Más de 2000 videos. Así que cuando alguna persona me pregunta. ¿Cómo haces para llegar a tanta gente? Yo le digo. Tengo más de 2000 videos en mi canal de YouTube. ¿Cómo crees que hago para llegar a tanta gente? Claramente. Si todos los días. Imagínate. Todos los días. Aunque sea un video. Una persona. Ve cada uno de esos videos. 2000 personas nos ven nuevas cada día. Una persona nueva. Que vea cada uno de esos videos. 2000 personas nuevas. Cada día. Así que si quieres vender más. Tienes que producir más contenido. Allá afuera. Eso es fundamental. Saludos a toda la gente. Qué bueno que nos estén viendo por ahí conectados. Señores. Les tengo grandes sorpresas. De hecho. Les tengo grandes sorpresas. En diciembre. Va a salir ya la promoción. Para que se lleven 100 dólares. Cada semana. ¿A quién le gustaría ganarse 100 dólares por semana? Promoviendo nuestros productos. En diciembre. Van a poder aprovechar de esta promoción. Ya solo faltan 7 días para que anunciemos esto. Ganas 100 dólares cada semana. Promoviendo nuestros productos y servicios. Así que espero que estés listo para eso. Por lo menos 100 dólares cada semana. Son 400 dólares. Más 500 dólares de comisiones. 900 dólares. Imagínate eso. 900 dólares. 900 dólares. Serían como 2.400 dólares. De ingresos. Semanales. Promoviendo nuestros productos como afiliados. Está. 2.400 dólares semanales. Acuérdate. En el Mastermind. Por ejemplo. Hablamos de cuatro modelos de ingresos. Uno de ellos es el. Precisamente. Marketing de afiliados. La idea es que ganes 2.500 dólares al mes con el marketing de afiliados. El otro es infoproductos digitales. La idea es que también puedes vender tus conocimientos y generes 2.500 dólares al mes con infoproductos digitales. El tercero es coaching virtual. Con este puedes ganar más de 2.500, pero digamos 5.000 dólares al mes. De hecho, una egresada, por así decirlo, del Mastermind de la primera generación ya está generando entre 3.000 y 4.000 dólares mensuales gracias al Mastermind. Y por último, la cuarta, estamos hablando de Bitcoins, que es una de las grandes maneras hoy en día. Mucha gente se está haciendo millonaria. Mucha otra gente cree que se está haciendo millonaria, pero no está ganando nada. Y algunos incluso están perdiendo dinero. Y esa gran revolución que existe hoy en día, básicamente los que pierden le pagan a los que ganan. Así de sencillo es. La mayoría está perdiendo y no se da cuenta. Y algunos pocos estamos ganando. Porque de hecho yo también estoy involucrado en esa industria de los Bitcoins. Es un negocio muy rentable. No necesariamente lo tengo que hacer público. Yo lo que hago aquí público como es, son ventas por Facebook, negocios en Internet, motivación, desarrollo personal. Cómo tener confianza, cómo vender. Eso es lo que hago público. Sin embargo, hay algunos negocios allí detrás que generan buenas ganancias, buenas regalías. Siempre tienes que subirte a la ola si quieres verdaderamente ser muy exitoso en los negocios. Tienes que subirte a la ola, no te puedes quedar así nada más. Sí, con un solo negocio. Entonces, bueno, eso necesitas hacer si quieres aprender a tener un Selling Room. Te di varios consejos, la verdad, de este libro que me gustó bastante, que se llama Red Hot Cold Cold Selling. Es de Paul Goldner. Hoy aprendiste algo fundamental. Y es que tienes que moverte. Tienes que invertir. Me parece súper cómico, súper cómico ver a la gente, por ejemplo, en el Facebook, que tienen, dicen por ahí, ah, qué bueno, estoy en una industria que nos va a hacer multimillonarios a todos. Y empiezan a bromear y a burlarse de otros. Dicen, no, es que lo que pasa es que los gurús nos mintieron y por eso ahora ya es una nueva revolución, etc. Y luego ves su negocio y no avanza, ¿no? Ves, por ejemplo, un... no sé, no trabajan suficiente y por eso no generan ingresos. Algunas personas quieren crecer de gratis un negocio y no funciona así. De gratis no puedes crecer un negocio. Cuando empieza el curso, dice Javier, ¿cuál curso? ¿A cuál te refieres? Al Mastermind, tercera generación. Estás hablando de la tercera generación. Esta empieza el 8 de enero. 8 de enero, tercera generación. Ya por entonces tendremos los testimonios y las pruebas de ganancias de las personas de Mastermind Generación 1 y Mastermind Generación 2. Es más, una de las personas del Mastermind 1 siempre me manda las pruebas de pago cuando ella recibe pagos de, ¿qué será? De 10 mil pesos argentinos, que está como el peso mexicano más o menos. De los cuatro negocios, sí, Javier, es el 8 de enero comienza. La tercera generación. Entonces ella me manda los pagos de 10 mil pesos argentinos, de 5 mil, de 15 mil. Y a mí me alegra muchísimo ver a la gente obteniendo ganancias. Basado en el modelo más grande de todo, el único modelo de generación de ingresos que existe, que es la venta, la comercialización. ¿Cuánto cuesta y cuánto dura? 30 días, Javier, 30 días de seguimiento. Te pido que vayas a gabrielblanco.net diagonal mastermind si quieres ver este programa. Gabrielblanco.net diagonal mastermind. Te voy a dejar ahí los comentarios. Gracias por preguntar rápidamente. Pero bueno, ahí te lo dejé, Javier, si quieres ver más detalles de esto. Y mándame un mensaje a la fanpage y te podemos apoyar, asesorar en este camino a negocios en internet. Te lo puedo decir, está súper rentable, la verdad me encanta. Cada quien hace sus propios negocios. A mí me contacta mucha gente en Mercado en Redes, aunque yo no hago Mercado en Redes. Me invitan a volar. De hecho, ahora en diciembre vamos a estar en Nueva York. No les había dicho. En diciembre vamos a estar en Nueva York. Literalmente voy a Nueva York. Un día llego, hago una conferencia para un grupo de un lanzamiento de multinivel. No sé cuántas gentes van a tener, 500, 1000 personas o algo por el estilo. Y frente a esas 1000 personas hablo de cómo hacer Mercado en Redes por internet. Aunque yo no hago Mercado en Redes, lo que sí sé es cómo atraer personas preguntando por un producto o servicio. Te lo digo, 200, 300 personas nos preguntan al día, hey, quiero saber de los productos, quiero saber de la conferencia, quiero saber del evento. Eso es lo que yo sé hacer. Y en esta conferencia en Nueva York literalmente llego, hago la conferencia enfrente de las 1000 personas que me van a conocer, nuevas personas, eso es fenomenal, señores. Cuando tú vas a una conferencia enfrente de 500, enfrente de 1000 personas, más gente te conoce. Y si eres bueno y si demuestras que sabes, ahí tienes una audiencia tremenda de clientes. Conozco un famoso, hoy en día es muy famoso, se llama Yokoi Kenji, que es conferencista colombiano, es chino o algo de una ciudad asiática colombiano. Y él menciona que lo que comenzó haciendo es dando conferencias gratis, ofrecía conferencias gratis en todos lados. ¿Sabes lo que hizo? Crear audiencia, crear audiencia. Fundamental si quieres obtener grandes ganancias. Hablar, 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 imagínate. Yo hablo todos los días enfrente de 1000 personas aquí por las redes. Este video lo van a ver 500, 800, 1000 personas mañana. Y va a seguir ahí, va a estar permanente para siempre. Así generas ingresos. No de maneras mágicas. La mayoría de personas está buscando una cosa mágica, otra mágica, y van saltando de un lado a otro, gastando su dinero y gastando su tiempo, y nunca obtienen ningún resultado. De hecho, tengo unos socios que... están perdiendo su tiempo. Van de un lado a otro, 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 y nunca obtienen ningún resultado. Lo mejor es enfocarte en tu negocio, crecer tu negocio, y, por lo tanto, vas a tener tremendos mejores resultados. Pero bueno, señores, es el club de la mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días voy a leer un libro, estoy leyendo un libro todos los días, y comparto contigo los conocimientos. 7 días y se acaba un descuento de... el evento de Perú. 7 días y vas a tener que pagar 97 dólares por tu entrada al evento de Perú. Si estás en Perú y quieres asistir al evento, ¿Cómo vender miles con Facebook? Solo tienes 7 días más para adquirir tu descuento. Bueno, un abrazo para todos, señores y señores. Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.